Mientras hace siete años estuvo a punto de cerrarse la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, hoy es una institución ejemplar, acreditada, con nuevas instalaciones y calidad educativa, afirmó el rector Salvador Jara Guerrero. Hace siete, ocho años, siete, estuvimos a punto de cerrarla. O sea, las condiciones eran tan malas que se pensó seriamente en cerrarla por algunos años. Y como el ave fénix se levantó, se levantó con mucha calidad, ahorita yo creo que está muy fortalecida. Al conmemorarse un aniversario más de la Facultad de Medicina, dijo que uno de los logros significativos ha sido la acreditación de la facultad, un proceso en el que se trabaja de manera permanente. Pues estamos trabajando la comisión de acreditación para solventar todas las operaciones. Que había yo creo que vamos muy bien, que la facultad ha tenido logros muy importantes. El rector Nicolaita dijo que incluso ahora se propone un incremento del 5% a la matrícula de la facultad. Creo que es tiempo de empezar a plantear poco a poco algún incremento de matrícula. Ya lo ha planteado la directora, la propia comunidad. No es mucho, no vayan a pensar que vamos a aumentar porcentajes muy altos, pero yo creo que aumentar un 5% es probable. Indicó que además existen proyectos relevantes para que la Facultad de Medicina siga creciendo y ofreciendo educación de calidad. No son muchos, es que son muchos porque tenemos por una parte que es pendiente una renovación curricular, que ya están trabajando, y por la otra, pues la apertura de nuevos programas relacionados con la salud, ya los ha anunciado en diversas ocasiones la directora, estamos pensando en algunos que tengan que ver con terapia física o con rehabilitación. Para este año ya se abrió la convocatoria para los 525 aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina, aunque se espera que para el próximo año se acepten 25 alumnos más. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.